¿Se imaginan un mundo donde no pueden estar cerca ni tocar a los que aman? Pues ese mundo que parece sacado de ficción existe para algunas personas que como nuestra protagonista padecen fibrosis quística o FQ, una enfermedad desconocida para muchos que consiste en... Una enfermedad genética que básicamente hace que mi cuerpo produzca mucha mucosidad. Debo tener mucho cuidado con otras personas que tengan FQ. La regla es no acercarse a menos de dos metros porque uno puede pescar sus bacterias. Estela es una chica que padece FQ desde muy pequeña. Pero eso no hizo que deje de ser alegre, sociable y positiva. Al contrario, reforzó su lado responsable para cumplir con estrictos regímenes y horarios. Tal vez debido a esto, ella desarrolló un trastorno que la llevaba a querer tener todo bajo control. ¡Tengo miedo! Ella siempre estaba aprendiendo cosas nuevas que le permitían conocerse más y ayudar a otros. Por eso leía libros, programaba aplicaciones y en sus ratos libres subía videos a su canal de YouTube, donde hablaba de su vida cotidiana conviviendo con la enfermedad. Estela estaba internada en el mismo hospital que su mejor amigo, llamado Poe, quien al igual que Estela, padecía FQ. Cierto día, ella que ya conocía bien todo el hospital, se percata que acababa de llegar un chico nuevo, que le llama la atención. Pero no de buena manera, ya que al pasar por su habitación, escucha que él dejaría solos a sus amigos para que tengan intimidad. Y es por este motivo que Estela comienza a ignorarlo. Él la sigue. Y cuando la enfermera del hospital los ve juntos, le advierte a Estela que este muchacho también padecía FQ. Es que de verdad, ¿eh? Tan bueno por fuera. Mírame, mira esto. Y tan malo por dentro. Yo es que no lo entiendo. Así que no debían estar a menos de dos metros, ya que podrían transferirse gérmenes y Estela perdería la oportunidad de recibir su añorado trasplante de pulmones. Este muchacho llamado Will había adquirido FQ hacía algunos meses y por su personalidad rebelde, no era capaz de ser constante con su tratamiento. Will, al ver a Estela, queda impactado. Así que sin perder el tiempo, la busca en internet, descubriendo sus videos de YouTube que le permitirían conocerla mucho mejor. Will también conoce a Poe en los pasillos del hospital. ¿Qué veo? ¿Un rival? Y como Will parecía estar celoso, Poe le confiesa que no tenía de qué preocuparse, pues era gay. Cierto día, mientras Estela conversaba con sus amigas, se da cuenta que Will estaba en la azotea, aparentemente queriendo lanzarse. Pero todo resultó ser una broma de mal gusto. Y ella regresa a su habitación frustrada, pues haber conocido a alguien tan irresponsable la estaba volviendo loca. Entonces, Estela ya no puede soportarlo más. Así que busca a Will para asegurarse que estaba siguiendo su tratamiento y cuando descubre que no era así, lo presiona para que se medique. Pero él se niega, a menos que Estela acepte un trato. Debía posar para que él la dibuje. A Estela esto le parecía ridículo y se niega rotundamente. Pero como no puede soportar la idea de tener algo fuera de control, termina aceptando. Hay algo que este joven no haga bien. Entonces, Estela organiza las medicinas de Will para que comience con su tratamiento. Pero, cuando se comunican, ella se da cuenta que no estaba siguiendo instrucciones. Así que se le ocurre que hagan el tratamiento juntos. Así, ella podría monitorearlo de cerca. Y es así como ellos comienzan a pasar más tiempo juntos. Cierto día, mientras ejercitaban en el gimnasio, Will le dice que ese día iba a dibujarla cuando acaba en su rutina. Y cuando lo hace, él no puede dejar de criticar la manera de pensar de Estela. Ya que mientras él solo quería viajar y vivir aventuras, ella era una sabelotodo que solo pensaba en aprender nuevas cosas. Horas más tarde, Will desliza un sobre bajo la puerta de Estela. Y cuando lo abre, encuentra una caricatura suya que era bastante burlona. Entonces, ella le hace una videollamada para conversar sobre la caricatura. Y mientras conversan, una pintura detrás de Estela le llama mucho la atención a Will. Ella solo se limita a decirle que la había hecho su hermana mayor. Y cuando Will le pregunta si tenía otras obras suyas, pues le encantaría verlas, ella se niega a hablar más del tema y termina la llamada. Will se queda muy intrigado, ya que Estela había actuado de manera bastante extraña. Así que comienza a buscar los videos donde aparecían Estela y su hermana mayor y descubre que el último donde aparecían juntas era de un año atrás. Entonces, Will cree saber qué ocurrió. Así que busca a Estela y sin mostrar nada de sutileza, le dice que sabía que su hermana mayor había fallecido. Ella se pone furiosa por la manera tan directa en la que se lo dijo que entre lágrimas le cuenta que su familia estaba preparada para su partida, pero no para la de su hermana mayor. Por eso, este golpe fue tan devastador para sus padres que provocó su divorcio. Luego de decir eso, ella se marcha entre lágrimas y como estaba tan dolida, decide dejar de hablar con Will. Algunos días después, él toma valor y decide disculparse con Estela haciéndole una caricatura y como no recibe ninguna respuesta, va a buscarla a su habitación, donde la encuentra muy nerviosa, ya que tenían que hacerle una operación extremadamente riesgosa al día siguiente. Will, que había visto todos los videos de Estela, sabía que esta era la primera operación en la que su hermana no estaría presente. Por eso, decide vestirse como personal médico para escabullirse junto a ella y cantarle la misma canción que su hermana solía cantar. Te amo a ti, un barril y una vasija, un barril y una vasija y te doy una torrija. Y no sé qué más decir, te quiero tanto así que daría toda mi vida por ti. Lo que emociona a Estela, haciéndole olvidar sus miedos. Will había ido más allá e incluso se tomó el tiempo de pegar el dibujo de su hermana en el techo de la habitación para que sea la última imagen que vea antes de que la anestesia haga su efecto. La idea era muy dulce, pero mientras Will sale de aquella habitación, es descubierto por la enfermera, que había notado lo enamorados que estaban. Sin embargo, se negaba a dejarlos estar juntos, ya que hacía varios años, una pareja de novios que tenían FQ había roto varias reglas para estar juntos, pero todo acabó mal, pues ambos perdieron la vida y desde entonces la enfermera prometió que no volvería a pasar. En la sala de operaciones, la intervención de Estela salió bien y cuando despierta, descubre junto a ella unas flores envueltas en papel de caricaturas. ¡Ay, qué situación tan sentimental! Mientras tanto, Will no podía olvidar lo que le contó la enfermera y como no quería poner en riesgo la vida de Estela, decide cortar toda comunicación. Pero ella no se iba a dar por vencida tan fácil e ideó una nueva manera de estar cerca de Will. Es así como ellos logran tener su primera cita romántica y luego de superar el miedo o mostrar su cuerpo lleno de heridas y cicatrices, terminan nadando en la piscina del hospital. Esa noche, Estela le confiesa que su hermana mayor siempre pedía el mismo deseo, que ella consiga un donante de pulmones. ¡Es tan hermoso! Ellos deben huir para no ser descubiertos y cuando se despiden, Will menciona que su cumpleaños era al día siguiente. Entonces, Estela prepara una búsqueda del tesoro para Will, que lo lleva a recorrer varios ambientes del hospital y la última pista lo conduciría a la cafetería, donde se encontraban todos sus amigos y la revelación de la noche fue que el chef era Poe. Cuando llega la hora de apagar las velas, Will mira fijamente a Estela y pide el mismo deseo que solía pedir su hermana. La velada estaba perfecta, pero de pronto son descubiertos por la enfermera, que toma una decisión drástica. Transferiría a Will a otro hospital. Sin embargo, antes de que pueda hacerlo, recibe una llamada alarmante. Era Poe, que se había infectado durante la fiesta y aunque los médicos hacían su mayor esfuerzo por salvarlo, todo fue en vano, ya que su cuerpo no soportó más y Poe falleció esa misma noche. Ok. ¿Estás llorando? No. Sí. Estela llora desconsolada. Él era su mejor amigo y ahora ni ella ni la familia de Poe volverían a verlo jamás y todo era culpa suya. Will ve lo mal que estaba Estela y en un intento por consolarla, le coge la mano. Ella se altera aún más, lo echa de su habitación y comienza a botar todo al piso. Will, que también se sentía responsable, decide empacar todas sus cosas y marcharse. Estela estaba fuera de sí y entre lágrimas decide que iba a cambiar su vida. Tal vez es tiempo de que nos arriesguemos un poco. Desde ahora ya no seguiría tantas reglas y por eso decide escapar e ir en busca de las luces que siempre quiso ver con su hermana. Una vez fuera del hospital, ve a Will y lo invita a seguirla, solo que esta vez iría de su mano, ya que Estela se había puesto guantes para evitar el contagio. Caminan por algún tiempo y mientras Estela estaba jugando en la nieve, recibe un mensaje del hospital informándole que por fin tenían donante de pulmones, pero a ella ya nada de eso le importaba, así que apaga su celular. ¿Qué más puedo perder? Poco después, ella y Will ya no podían luchar más contra lo que sentían y cuando están a punto de besarse, Will la detiene. Luego, la madre de Will le escribe a su hijo para decirle que había una donante de pulmones para Estela. Esta noticia pone eufórico a Will, que quiere volver de inmediato, pero ella se resiste a ir con él. Sigue jugando en la nieve como si nada pasara. Para su mala suerte, el hielo se rompe y Estela cae al agua helada. Will la rescata y trata de buscar ayuda, pero no había nadie cerca. Entonces, avisa a donde estaban y en medio de la desesperación le da respiración boca a boca a Estela hasta quedar inconsciente. Felizmente, son rescatados a tiempo y una vez en el hospital, Estela continúa fuera de sí, negándose a recibir el trasplante. ¡Ah! Los humanos son tan ridículos. Pero Will le pide que lo haga por él y solo así, ella acepta. Will, muy nervioso, confiesa que le había dado respiración boca a boca a Estela, pero por suerte para ambos, luego de hacer los análisis, determina que Estela está a salvo. El trasplante fue todo un éxito y Estela aún está sedada, pero recuperándose. Mientras tanto, Will tiene una idea y para ejecutarla necesita la ayuda de su familia, amigos y personal médico. Cuando Estela despierta, ve a todos alrededor suyo, mostrándole un video donde Will le dice que siempre iba a atesorar lo que habían vivido juntos. Sin embargo, lamentaba que Estela no haya logrado ver las luces, así que ilumina toda una habitación para ella. Luego, aparece Will tras el vitral y le cuenta a Estela que lamentablemente su tratamiento no estaba funcionando, por lo que a pesar de no querer alejarse, tenía que partir para no ponerla en riesgo. Así que le pide que cierre los ojos, pues no soportaría saber que lo está viendo marcharse. Cuando él se marcha, Estela recibe un cuadernillo con varios dibujos de Will, donde incluso estaba su retrato. La moraleja de esta película es que hay muchas Estelas y Wills en el mundo que no pueden estar juntos a pesar del gran amor que se tienen, mientras que otras personas son muy afortunadas y no lo saben. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!